A ti que me escuchas, si no eres madre, todavía, como yo, o si decides nunca tener hijos, y está perfecto también, eres hija de una mujer valerosa, hermosa, dedicada, única, auténtica, potente, poderosa. Imagino que puedes estar viviendo quizás en otro país, lejos de ella, o en otra provincia, o en otra casa también. Que quizás ya no está contigo físicamente, o que la rutina del día a día provoca una distancia emocional entre ustedes, aunque estén en la misma casa. Eso es lo que quiero que acortemos hoy, la distancia emocional entre madre e hija. ¿En qué tú piensas que has fallado en mi educación? Porque a mí me da un miedo terrible cuando yo pienso en tener hijos, en el hecho de criar, o sea, cómo crio, cómo le enseño lo que yo sé para que realmente aprenda, porque además estés puesto en la escuela, en el barrio, acá aprende otra cosa. ¿En qué tú piensas que has fallado? O sea, ¿tienes algún remordimiento en el sentido de que no me hubiera gustado inculcarle esto a Camila? Es difícil, pero yo pienso que a veces fue muy dura contigo, sí, y eso me duele mucho. No, mami, no fuiste tan dura nada, lo que pasa es que yo era insoportable. Si no eras dura, si no eras dura, imagínate. O sea, cómo aprendía, ¿no? Eras tremenda. Sí, me acuerdo cuando mi abuelo me levantaba los castigos que tú me ponías. Claro. O la estabas. Sí, uno siempre piensa que podía haber hecho esto de una manera o de otra, pero es que eso también te lo enseña la experiencia, los años vividos, y ya uno ve las cosas a medida que pasan los años, va viendo la vida de otra manera. Y uno es joven cuando pare, aunque yo no te parí tan jovencita, pero de todas formas. ¿Tú eres de las que piensas que los golpes enseñan? Sí, claro. Ok. No sé, es tu visión. Sí, 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 sí. Sí lo pienso. Ok. No, no. Los golpes de la vida, ¿no? No, no, estoy hablando a, ok, ok, sí, sí. O sea, no me refería a esos golpes específicamente, me refería a violencia física. Ah, no, 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 no. Ok. No, no, eso lo cambiaría totalmente. No, no, eso no, no. ¿Tú piensas que es mejor castigos, como cuando una niña o un niño se porta mal, como tú crees ahora viéndolo de afuera después de toda la experiencia de vida como mamá, que crees desde tu experiencia, por supuesto, que crees que es mejor para educar? La comunicación. El conversar mucho. Eso para mí, yo pienso que es fundamental. Está bien. Sí. ¿Cuánto duele ver a tu hija volar del nido? Les dije que sacaron semilletas. Duele. Pero es tu vida. Y uno vivió como quiso, como pudo. Este es tu momento, tu vida. Nadie puede, yo no puedo ser un impedimento en eso. Y siempre y cuando tú seas feliz y estés bien, yo estoy bien. Eso para mí es lo importante. Lo que pasa es que se extraña mucho. Eso de, por ejemplo, cuando tú llegabas de madrugada, de trabajar, que nos estábamos a conversar y estábamos ahora conversando. El hecho de abrazarte, besarte. Olerte. Se extraña mucho. Es difícil. Mami, ¿qué tú le dirías a las madres que están lejos de sus hijos o de sus hijas y que no superan el hecho de que, aunque digan que sí, pero que no lo superan, que no pueden vivir con eso, que están en medio de un dolor ahí que no pueden superar? ¿Qué tú le dirías? O sea, ¿qué tú has hecho para estar más tranquila con el hecho de que no me has visto y que puedas pasar muchas temporadas largas sin verme? Mira, es difícil, como ya te dije, es difícil. Y hay días peores que otros. Pero es que los hijos no son propiedad de uno. Tienen que hacer su vida, tienen que volar, tienen que conocer, que tener sus experiencias. Yo lo que pido constantemente por ti, que todo te vaya bien, que te salúe sobre todas las cosas y oportunidades de salir adelante. Uno tiene que entenderlo al final, tiene que entenderlo, que ya llegará el momento que estemos juntas o no, pero eso no importa. Estamos juntas de todas maneras. Claro, pero te quiero decir físicamente. Puede ser o no llegar nunca a ese momento, pero eso no importa. Yo estoy bien de verte a ti bien, aunque te extrañe. Y algo que yo creo que nos ha ayudado a modo de herramienta para estas mujeres y para los hijos y para las hijas, porque nosotros también lo sufrimos. O sea, no solamente son las madres, sobre todo cuando venimos de familias latinas que tenemos, que creemos tanto en la unidad de la familia y que estamos tan acostumbrados a eso, que nuestra cultura viene de ahí. Yo creo que ha ayudado mucho el tema de la comunicación, que ahora el internet nos ayuda muchísimo. O sea, el hecho de hablar todos los días, o a lo mejor no todos los días, pero de escribirnos, de estoy bien, no te preocupes, estoy bien. O sea, de mantener una comunicación estable, creo que ayuda mucho a la tranquilidad de las dos partes, ¿no? Sí. De tomarlo como la vida, pero sin perder la comunicación. Sí. ¿Cómo manejas? A ver, a ver cómo te lo enfoco. ¿Qué has aprendido tú de mí? O sea, ¿cuál es la característica de mí que más admiras? Y yo te voy después a decir la que más admiro de ti. Son varias. Pero una, si tuvieras que escoger una. Estás entre el amor y la valentía tuya. El amor que tú das como hija, lo buena hija que eres, y ser tan valiente. Ok. Yo creo que la característica que yo más admiro tuya, una es la integridad que tú tienes con tu palabra. Cuando das tu palabra a tus amigos, a tus amigas, a la familia. O sea, yo no recuerdo algo que tú me hayas dicho que no lo hayas cumplido. Para mí eso tiene un valor tremendo. Y aunque tú no te creas valiente, porque sé que no te crees porque te conozco muy bien, yo también admiro mucho tu valentía. O sea, la valentía de justamente todo lo que has hablado hasta esta conversación, hasta donde estábamos en esta conversación de tú no eres mía, o sea, abuela, el desapego, ¿no? Eso para mí tiene una valentía, tiene una valentía tremenda. Y te lo admiro mucho también. Gracias, mija. Te amo mucho. Yo también. ¿Tienes resentimientos conmigo por haberme separado de ti y de mi abuela? Para nada. Ni por un segundo lo pienses. Jamás. Me hace mucho que saber eso. Nunca he cruzado eso por mi mente. Nunca he pasado eso por mi mente. Jamás. Y si tuvieras que decirme algo que nunca me dices cuando hablamos por teléfono, eso que cuando colgamos tú dices, tenía ganas de decirle esto, pero al final nunca se lo digo. Mira. Si me lo tuvieras que decir ahora. Siempre te digo que te amo. Que te amo mucho, 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 mucho. Y me parece que no es suficiente. Eso es lo que me pasa. Que por mucho que te lo diga, no me parece suficiente para lo que yo siento por ti. Yo sé todo lo que tú sientes. Estoy segura de eso. Completamente. Si yo te tuviera que decir algo que nunca te digo, y que lo he pensado mucho, sobre todo ahora estando lejos, es que estoy muy orgullosa de cómo me has criado. No te puedes imaginar lo orgullosa que estoy. Lo orgullosa que estoy de ti y de mi abuela. Y del equipo, de la familia que hemos creado, siendo tres mujeres de tres generaciones diferentes. Y toda la fuerza que emanamos, y la vulnerabilidad también que la tenemos. Claro. Estoy demasiado orgullosa de eso. Demasiado. Y creo que nunca te lo había dicho. Estoy muy, muy, muy orgullosa de la mujer que has hecho. Así que gracias por eso. Gracias a ti, mi amor. Te amo mucho. Te amo mucho. Yo también. Ay, tengo muchas ganas de abrazarte ahora. Yo también y dolerte. Pero pronto lo vamos a hacer. Mi olor que es el mismo de mi abuelo. El mismo de tu abuelo. Huele en cuanto. Sí, es increíble. Los olores. Yo creo que de los sentidos, ese es el sentido que yo más, sabes, con el que más me identifico. O sea, los olores de las personas son así. A mí nunca, los olores de los lugares nunca se me olvidan. Igual. Gracias, mami, por venir, por tercera vez, por tener esta conversación. Creo que el internet hoy nos acompañó. Tenía que ser así, tenía que ser hoy. Y creo que ha sido una conversación diferente a las otras dos que estuvimos antes. Tenía que ser así. Fue diferente. Amiga, imagino que sientes lo mismo que estoy sintiendo hoy ahora. Esas ganas de abrazar a tu mamá fuerte, fuerte, fuerte. O a tu abuela. O a esa imagen maternal que tienes en tu cabeza, ¿no? Y si puedes hacerlo, no lo dudes. Ve y abrázala fuerte por mí. Por favor. Hazlo por mí también. Corre y apriétala duro. O abraza a alguien que tengas al lado pensando en ella. O si no la tienes, abraza a su alma. Abraza a su espíritu. Abraza a su fuerza. Abraza a su energía. Ponle una flor. Un vaso de agua. Ponle lo que quieras. Pero no dejes de tenerla cerca de tu alma hoy. Las relaciones madre-hija pueden resultar complejas. A veces muy complejas. Y no creas que la relación mía y de mi madre ha sido perfecta. Hemos discutido mucho. Hemos tenido muchos problemas. Nos hemos dicho cosas feísimas. Cosas que me arrepiento a veces de lo dura que he sido con ella. Y a ella a lo mejor le pasa lo mismo. Las relaciones con los padres no son perfectas. Pero siempre sobrepasan las distancias y las diferencias. Sobre todo cuando somos capaces de hablarnos de frente y con el corazón en la mano. Así que abraza esas diferencias y hazlas paces desde el corazón. Te recuerdo que este es un espacio donde tú eres la protagonista. Así que vuelve siempre para hablar y escucharte. Para aprender y conocernos. Te quiero grande. Y me quedo corta. Estamos juntas. Gracias.